¿Por qué es importante interesarse por la obra de Hannah Arendt en nuestro tiempo? La respuesta sería cómo no hacerlo. Arendt es una pensadora fundamental a quien le tocó vivir en la propia piel, que es tanto como decía a plenitud de su vida desnuda, los acontecimientos más atroces de nuestra historia. Pero no solo es una superviviente, sino que se atrevió a dar ese salto reflexivo, a cultivar un pensamiento sin barandillas que, como ella dice, va unido a una mirada telescópica, es decir, distanciamiento, pero no hay desinterés. Esto lo explica ella muy bien en el prólogo de los orígenes del totalitarismo. Esa necesidad de enfrentarse a la realidad tal y como es, sin aderezos, pero con resistencia y respeto. Para saber quién fue o quién es Hannah Arendt y quién es como ella lo entendió, es decir, la personalidad definida por sus actos y sus palabras, yo siempre me refiero a la entrevista que en 1964 le hizo Gründegauss. Esta fecha es muy importante porque tiene lugar un año después de la publicación de su polémico libro sobre el juicio de Adolf Eichmann y su tesis sobre la banalidad del mal. En esta ocasión, de las pocas que hubo, Arendt considera que debe asumir el riesgo de la esfera pública, es decir, mostrarse públicamente para explicar por qué llegó a las conclusiones a las que llegó. A mí esta entrevista me gusta especialmente porque vemos a Arendt en todo su esplendor, es decir, en todas sus facetas. Vemos a la filósofa inicial que juguetea todavía con ese gesto deliberativo y que no ha perdido la ironía socrática. Esto lo dice también en varios momentos de la entrevista, ¿no? O sea, conserva todavía la capacidad de reír y de reír a carcajadas, y esto lo vemos. También la politóloga exitosa, que no claudica en su derecho a tener derecho. Vemos también a la virtuosa de la palabra, que no abandona el alemán como lengua materna porque a su parecer el alemán no enloqueció, quienes enloquecieron fueron los hombres. También vemos a la mujer, a la mujer extraordinaria, que va contracorriente e insobornable en su búsqueda por un pensamiento libre. También la exiliada, la exiliada que se quiebra en momentos, sobre todo cuando ensombrece el recuerdo. Y por último a la persona, a la persona como ella lo explica en la condición humana, ¿no? Que tarde, demasiado tarde, ha encontrado su lugar en el mundo y que ha desarrollado un sentimiento de apego, un sentimiento amoroso hacia los otros. Y esta experiencia de lo ajeno, ella le llama amor mundi. Pues todo eso, todo eso es lo que encontramos en la obra de Hannah Arendt. Por eso sus manuscritos, que a veces son mastodónticos, son un intento por abarcarlo todo, por comprenderlo todo. Y en una sociedad tan diversa, tan múltiple como la nuestra, yo creo que son un buen instrumento para intentar esa mirada telescópica. Gracias. 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 Gracias.